Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? Te nota que me extraño, ¿dónde está si quieres matarme? ¡Gracias!